Hola Fanny, hoy estamos en un nuevo video para este canal y esta vez estamos con un nuevo tutorial para este canal Así que sin más que decir que empecemos con este video porque va a estar muy interesante Así que si no te has suscrito te invitas a que se suscribas abajo donde dice suscribirse y actives la campanita de notificaciones Para que te llegue cada vez que suba un nuevo video Muy bien, lo primero que vamos a hacer es irnos al lado del cuarto de la chica, acá al lado Y van a ver como una poción y van a pararse encima de la poción y ya lo van a agarrar Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar a una persona Tienen que buscar a una chica y un chico, así que vamos a agarrar a Atsuki Lo vamos a buscar en el botón de talco y le vamos a decir come with me Y para que nos siga la chica, así que ahora vamos a buscar a un chico Ah, no veo a ningún chico, ¿dónde estará? Y pues vamos a buscar a un chico Ah, yo no veo a ningún chico, no sé dónde estarán No veo a ningún chico, qué raro Pues bueno, vamos a revisar la escuela Vamos a ver, ah Vamos a ver, aquí creo que también están en salón Ah, ¿y cuándo vinieron acá? Pero bueno, sigamos Vamos a agarrar a un chico, le vamos a decir lo mismo Vamos a agarrar a este, le vamos a decir en talk Y vamos a pescar la opción de come with me Ahora pescamos el menú y nos aparecen las opciones de en qué lugar teletransportarnos Así que le vamos a pescar a cualquiera, a donde ustedes quieran ir Muy bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es irnos a radar En esta cosita que dice Kai Y ahora como nos ven, nos aparecen nuestros amigos en nuestro teléfono Y así que ahora les vamos a pescar en Atsuki los nombres de estos NPCs Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pescar en menú Y ahora vamos a ir a chat a Edith Y vamos a ir en pose mode Vamos a pescar en el que dice NPC Wind Esto es para que los NPCs se queden ahí parados y para que no nos persigan Debemos de tener agarradas dos pociones La que yo agarré es la que está arriba del hospital Y ahora vamos a pescar en Talc Y vamos a pescar en la opción de Hebe Y ya nos van a aparecer las cosas que tenemos agarradas Así que le vamos a pescar en Hebe Y vamos a pescar en Love Potion Y como ven ya le dimos la poción de amor Ah, pero en donde va Y ahora haremos lo mismo con el otro chico Vamos a hacer lo mismo, le vamos a pescar en Talc En Hebe y en Love Potion Y como ven ya le dimos igual, pero que le pasa No sé qué le pasa a este chico Pero vamos a decirle en Come Wine Y pues vamos a pescar otra vez en donde dice NPC Wind Ahora sí, ahora vamos a pescar en Talc Y vamos a pescar en Beso Y cuando hagamos eso rápidamente pescamos Talc Y vamos en Chara Edit Y vamos en Pose Mode Y arriba nos dice Motion Sped Para que se separe y se quede como una estatua Vamos a intentarlo otra vez en Motion Sped Y como ven se queda así como una estatua Como que se congeló Y así vamos a hacer las otras poses Vamos a hacer lo mismo con el hombre Para que quede así la pose Y ahora vamos a pescar en Talc Y le vamos a decir Wine Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a Menú A Chara Edit E irnos a Pose Mode Abajito van a ver como una cosa donde dice Ignore Collision Other Characters Para ignorar la posición de los personajes Y ahora pues sí, ya la podemos agarrar de la mano Apescamos en Talc Y apagamos Or Ants Y ahora le ponemos en Zoom Para que se quede así Y ahora solo falta que Pues nosotros hagamos esta pose Que nosotros la acomodemos Como ven esta pose me quedó así Ustedes lo pueden hacer mejor Pero vean como está Como que si ellos están enamorados Y se están besando Así que pues esta es la primera pose Que vamos a hacer Y pues Sin más que decir Que vamos con la siguiente pose Porque esta sí que me gustó mucho Y ustedes la pueden intentar hacer Porque sí les va a salir Así que díganme en la caja En los comentarios Que otra pose quieren que hagamos Muy bien, ahorita vamos a hacer otra pose Y es el mismo procedimiento Solo que esta vez Que se van a estar abrazando Y pues bueno Vamos a empezar con este tutorial Y así que vamos a decirle Que se quede alguien allá Y que no siga allá Ahora vamos a pescar En Wine Vamos a pescar en Unc Que significa abrazo Y vamos a pescar rápidamente En Chara Edit Y Moción Espet Para que se quede como una estatua Y queda ahí esta pose así Le vamos a decirle En Wine otra vez Y el hombre Es el mismo procedimiento Lo decimos en Unc Y Moción Espet Ahora vamos a ir en Chara Edit Y vamos a pescar en Orn Anz Para que lo agarremos de la mano Y así podamos hacer la pose que queremos Y así es como me quedó esta pose Parece como que se están abrazando Y ahora lo que vamos a hacer Es hacer que ellos acosen a dormir Así que ahora lo que vamos a hacer Es irnos a este cuarto O a cualquier cuarto donde haya camas Y ahora lo que vamos a hacer Es pues obviamente decirle Que se quede ahí Y vamos a ir a Menú A Chara Edit A Items A Items A Props Y ahora vamos a pescar En donde dice Furniture Ahí van a estar como la cuna del bebé Vamos a buscarlo Es donde dice Baby Bed Es este Vamos a pescar esta opción Y nos va a aparecer Este adorno Vamos a decirle A los dos que nos sigan Y ahora lo que vamos a hacer Es acostarnos en la cuna Y como ven Ellos se acostaron a dormir En esta cama de allá Y ya está listo El primer tutorial Así que vean Esto sí funciona Y lo pueden intentar ustedes Para que vean Que esto sí es cierto Así que esto Es un truco Más bien Es un truco Y ahora lo que vamos a hacer Es tratar de que uno se duerma En la otra cama Vamos a decirle Come Wine Y vamos a poner Una cuna acá Vamos a pescar En Baby Med Vamos a buscarlo Cuando ya lo hayamos buscado Lo ponemos Y Le decimos Come Wine Y nos acostamos en la cuna Y van a ver que Él se va a acostar Ahí en esta cama Que está por aquí Y como ven Esto sí funciona Y ahora vamos a quitar la cuna Y pues Sí Estos dos están durmiendo Separados Así que Este es El truco Es el tutorial Así que Esto sí sirve mucho Y ahora Les voy a enseñar Cómo Poner al bebé en la cuna Le decimos Come Wine Y ahorita Vamos a A pescar En Talk Y vamos a pescar En el simbolito De la ropa Y vamos a ir abajo Hasta donde dice Baby 1 Y Baby 2 Cualquiera de esas opciones Está bien Porque son para Transformarlos en bebés Yo le voy a poner Baby 1 Ahora vamos a decirle Come Wine Otra vez Vamos ahí en Menú En Chara Edit En Items En Props Y a Furniture Y ahora lo que vamos a buscar Es Baby Bed Ya pusimos esta cuna Y vamos a poner otra Y nos vamos a acostar En una de ellas Así que El bebé se va a acostar En la otra cuna Y como ven Esto sí funciona Y el bebé se acostó En esta cuna Así que pues Este es El otro tutorial Y ahora vamos Con este último tutorial Vamos a decirle Come Wine Me al bebé otra vez Vamos a ir a Menú A Chara Edit A Items A Props Y a Otter Porque vamos a buscar Una carriola Les voy a enseñar A cómo poner El bebé en la carriola Pues solo le decimos Come Wine Me Les pescamos en Talk Come Wine Me Y a pescamos Acción Y el bebé se va a acostar En la cuna Y así de sencillo es Y ahora lo podemos pasear A nuestro bebé Cuando nosotros queramos Y pues Así se Así se pone al bebé En la cuna Muchos me han preguntado Qué como hago Para quitar el botón De atacar Muy bien Pues solo vamos En Menú En Systems Y acá En donde dice Ide Attack Button Ocultar Botón de ataque Y como ven Pues yo lo tenía Desactivado Y como ven Me volvió a aparecer Pero si Le ponemos una palomita Pues desaparece El botón Pues de atacar Y pues bueno Y pues ahora Vamos a hacer Un pequeño baile Pues vamos acá Con la cumbia De Alice Pues bueno chicos Esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Así que si te gustó El video Te invito a que Le des un like Y te suscribas Si eres nuevo Si eres nuevo en el canal Y ahora vamos con los saludos Un saludo a Brisa Cham Un saludo a Karen Mada Un saludo a Laila Gamers Un saludo a Florcita Un saludo a Jan Milet Un saludo a Javier Paredes Un saludo a Yolanda Un saludo a Cecilia López Un saludo a María Y un saludo a Nancy No olvides que tienes que comentar un hashtag Para que yo te salude en mi próximo video Y el hashtag del día de hoy es La cumbia de Alice No olvides darle like Y suscribirte si aún eres nuevo en el canal No olvides darle like